Esta noche vámonos pues compad música sabrosa en esta noche voy a poner una cumbia más para todos ustedes en esta ocasión por ahí nos piden música salsa, la vamos a buscar rápidamente para toda la gente que nos piden música salsa, espero que lo vayan a bailar, ya viene en breves instantes la música salsa para todos ustedes cómoda en esta noche, así es que esta canción que por ahí me la pidieron también, recuerden que hoy los complaceremos con la música, me pidieron por ahí un tema del grupo Jujuy, ya tocó mi compadre Magia, van a decir que no traemos música, pero bueno Vamos a compadre aquí a nuestro amigo Pablito Nájera, el tema se llama La Danza Magnífica Y con esta canción no queremos que nadie se me quede, se me la rega la música Y todos, 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 todos a bailar Suena Para mi chamaco, los niños malos, quinta venida Sonse en par Sonse en par Mario El Spiner Todo mi chamaco, niños malos Quinta venida Con Enrico llegamos Esta noche Y regresamos Más sabrosos que nunca Jujuy Echale sabor La canción y la poesía Todo viene de una rima Vamos a crear mis saludos De tu cabina Magnífico es de la cumbia Rock Y toda mi reza peruana Hoy dice La cumbia magnífica La cumbia magnífica Ahí están paradas Procciones con Toon Records Con Toon Records Esa noche con nosotros Hoy es saliendo comana No podían faltar los chamacos Malditos niños malos Hoy le va con la voz peruana Los malditos niños malos Tensan espectacular Ahí están paradas Malditos limón Pancho y Gasper Spiner, Cañito y el Zapito Arrocho, Peloro Mosco, Niño Es de Bananas Choque, Caso, Rana Black, Tris, Chuy, Pinocho Spiner Niños malos, malos Somos la ciga Para mi chamaco soy Rojas Tambores 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 Suena Cada organización Tiene su estilo Su propio lema Nosotros somos Sonidos de paz Sin violencia Para que bailemos Y disfrutemos Sin ninguna inconveniencia Los seguidores Magníficos de la cumbia Rojas, Rojas, Rojas Rojas Ingui Tomás Quisimeto Junior Chino Cochuelo Valdés Echame sabor Paulino Galino Paul Calimani Memo Mix Concho Pérez Y Davidimo Para la banda solidera Para Víctor Tuxback Vikingo Y el frijolito Cochuelo Valdés Oye dice Oye pero que sabor Viento Vázquez Tambores A mi Intensas Estelitas Acción Solidera Hoy en vivo Mañana en Youtube Búscalos en Youtube Escuchando A S-Vaica Boica 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 Acción Solidera Cúmanos en Perú Como la goza Todos mis chamacos Niños malos Cúmanos Para mis chamacos Soy Álvaro Conérico Pensilmania México Brooklyn Man Son 100 par Cúmanos Para todos los años Cúmanos Mira como suena Cúmanos 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 Concho Pérez Ni el tiempo en la distancia Felipe No se impide llegar a Cúmanos Vamos a saludar Mandíme hasta la cumbia Acabamos de llegar Inquieto Vázquez Rojas Pablo Pablo Mena Ponchono Magnes Chino Memo Mix Divani Poncho Pérez David Lemón Lemón o Limón Tremendo Beto Junior ¿Cómo es ese perro? Mira como suena Me gusta la almohada También me gusta la ronca Lo que más me gusta Mi manito Mario Y los malotes Nadie me los toca Jefe de jefes Perro Camarón Limón Pancho Caronche Gosper Arte Niño Mosco Chuy Gallito y el Spooky Pinocho y el Chucky Niños malos Me ponte Me echaba con el Spiner Oye Bueno que son Mira como suena Regano Regalito Va para Mesa El famoso Marigua Que no tenga El 60 Y los malos Pancho Gallito Nasper Tanto Chucky Arde Perón y el Spooky Limón y León Y sus carnales Y los malos Hasta la quinta abrina Perro y encienda Trébil Caparón Leño y el Palango Y el hombre Y el sapito Hasta las rocas Hasta esta noche Continuamos Fondo Musical Hoy